Hace poco se conoció que Shakira y su pareja Gerard Piquet se separaron por infidelidad. Ellos estarían atravesando una crisis de pareja inclusive. Se dice que ella le habría dedicado la canción Te Felicito. Antes de continuar con esta noticia te invitamos a que te suscribas a nuestro canal lo más esperado. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Y continuamos te contamos que medios de comunicación españoles han dado a conocer la noticia y es que presuntamente Shakira habría cachado a su pareja Gerard Piquet con otra mujer. Y esta sería la razón por la cual su relación estaría pasando por esta crisis. De hecho la prensa señala que Piquet ha pasado días viviendo en su propiedad de soltero y no en su casa con Shakira. Ni con sus hijos. Incluso hay otros medios que indican que esto se derivó de una infidelidad. Estos rumores crecen cada vez más pues son varios los medios que hablan de una crisis que viven. La periodista Laura Fá y Lorena Vásquez señalaron que fuentes cercanas a la pareja les dijeron que Shakira ha pillado a Piquet con otra mujer y se van a separar. Y por eso hay distancia. Además que Gerard Piquet se ha pasado en muchas fiestas y que ya no viven en el mismo lugar. Esta situación parece que ya lleva tiempo. Pues hay quienes relacionan el tema de Felicito que Shakira sacó recientemente con Raúl Alejandro con el conflicto con Gerard Piquet. Ya que aseguran que la letra trata de un engaño y que esta canción se le estaría dedicando Shakira a Gerard Piquet. Estamos llegando al final de este video no sin antes preguntarte. ¿Crees tú que sea cierto que Shakira y su pareja Gerard Piquet están pasando por una crisis en estos momentos? ¿Será cierto que Piquet habría engañado a Shakira con otra mujer? ¿Ustedes qué opinan? ¿Nos gustaría que nos dejaras tus comentarios? Si este video te ha agradado regálame un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!